Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo resumen informativo de la ola digital. A continuación un repaso con lo más destacado de esta jornada. Del ámbito nacional, etiquetado frontal, ya es ley. El proyecto fue aprobado con 200 votos positivos, 22 negativos y 16 abstenciones. Etiquetado frontal, repercusiones. Los diputados nacionales hablaron sobre la nueva ley aprobada anoche. Del ámbito provincial, marcha del orgullo, permiso denegado. La municipalidad niega por primera vez en 13 años el permiso necesario para realizar la emblemática movilización. Desde la organización del evento convocan a una protesta. Córdoba Rosa, APROS ofrecerá una charla sobre cáncer de mama. El encuentro tendrá lugar el próximo jueves a las 19 horas y estará a cargo del oncólogo Claudio Duberaschi. Se podrá acceder a la charla a través de la web transitar. Del ámbito departamental, en esta oportunidad 12 localidades participarán del operativo Costas Limpias. La actividad que se realiza una vez por año y naciera en Villa Romipal va cobrando fuerzas en el interior provincial. Más de 12 hectáreas se quemaron en Río de los Sauces. Sucedió ayer por la tarde en un campo que se encuentra a unos 5 kilómetros de la localidad. Santa Rosa, primera entrega del programa municipal Construyendo Entre Todos. El municipio impulsó recientemente el mismo, por el cual otorga 30.000 pesos para refacciones habitacionales, a cambio de una contraprestación. Nuevos cortes programados para Santa Rosa de Calamuchita y El Corcovado. El servicio de energía eléctrica se verá resentido por el mantenimiento de líneas de media tensión. Hasta aquí un repaso con lo más destacado de esta jornada. Te recordamos que podés seguir a La Ola Digital a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés seguir toda la información en nuestra página web oficial en tiempo real, ingresando al www.laola.com.ar Que tengan todos ustedes muy buenas noches.